Z y la L Hey mami Ambos pensamos que era una aventura Pero ahora es algo más Eres mi otra mitad No es fácil Admitir que te hayas ido por la puerta Sin mirar atrás Y sin regresar ¿Dónde estás? Ya van a estar extrañándote Pero no tanto Ya que me hasta cuando No volverás Mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto Pa' que se me aguanto Yo sigo aquí Pensando en ti Buscaría por todo el mundo Tus labios Es que son los más ricos Que me han besado Mamacita, la mancha es la cosita Que va a ver que mi pueblo lo necesita Dame tu piel Que no ves Es que yo te quiero ver Que es toda que mi cuarto Tú y yo solo se le trató Dame tu piel Que no ves que yo te quiero tener Desnuda aquí en mi cuarto Tú y yo solas calentando No, no, no No, 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 sin ti ¿Dónde estás? Si vale estar extrañándote Pero no tanto Dime hasta cuándo Volverás Mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto Pa' que sepa El cuándo Yo sigo aquí Pensando en ti Mami Como si nada vuelves a mí Sabía que extrañabas como recorrí Cada parte de tu cuerpo Solo yo conozco lo íntimo Ay, qué sabroso Cuando te toco No es tu secreto Aunque ambos sabemos Dame tu piel Que no ves Es que yo te quiero ver Que es toda que mi cuarto Tú y yo solo se le trató Dame tu piel Que no ves Es que yo te quiero tener Desnuda aquí en mi cuarto Tú y yo solas calentándonos No, 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 no ¿Dónde estás? Si vale estar extrañándote Pero no tanto Ya dime hasta cuándo Volverás Mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto Pa' que sepas cuánto Yo sigo aquí Cantando en ti Vamos, chico Y ya no aguanto Gracias por ver el video.